Te lo juro que yo no sabía que estaba tan grande Ok chicos, me llegó esta caja y vamos a ver Bueno, ya saben lo que tienen porque ya vieron el título Ok, pues ya voy a hacer el unboxing, solamente hice el unboxing de la caja mayor Se los juro que ya no sabía que estaba tan grande Ahora estoy pensando dónde lo voy a poner A ver, salen acá Ahí está Ay, no manches, está súper grande Ay, ya tiene las cajas de todo Ay, está muy padre, ¿ya vieron? O sea, esta es mi mano O sea, literal, sí es el guante de Thanos Ojalá traiga pilas A ver, vamos a ver Vamos a ver si de aquí se prenda A ver A ver, lo voy a poner, ¿eh? Es que estoy muy nervioso No manches, está padrísimo Literal, si pudieran sentir Mi mano solamente está como Tocando los cablecitos que tiene Para poder jalar los dedos Está súper chiquita mi mano O sea, literal es el guante de Thanos Vean O sea, el tamaño de Thanos Yo creo que sí Pues creo que con esto Yo voy a completar mi misión Para estar listo Para la película de Avengers Infinity War Me gustó mucho mi compra Estoy muy contento ¿Ya vieron? Yo ya tengo las gemas No sé ustedes Y pues si pueden tener este producto de colección Que es de Hasbro Se los recomiendo Y yo voy a quedar jugando Déjenme en los comentarios Si creen que es conveniente Que me lo lleven la Premiere o no ¿Ok? No olviden suscribirse a mi canal Y seguirme con mis redes sociales Y pues nos vemos ahora En la reseña de Avengers Infinity War Bye chicos